hola qué tal bienvenido bienvenida un día más a nuestras meditaciones para el despertar por carmen zip hoy vamos a integrar el merecimiento es necesario que escuches esto cada día durante una buena temporada hasta que hayas integrado este decreto en ti en tu interior para escucharlo puedes hacerlo de forma tranquila en un lugar tranquilo estando relajada relajado o simplemente puedes ir escuchándolo mientras caminas mientras haces deporte o vas conduciendo pero te recomiendo que si puedes lo hagas en un momento donde estés plenamente consciente de lo que estás escuchando e integrando cada palabra así que vamos allá merezco todo lo bueno absolutamente todo lo bueno ahora dejo atrás todos los pensamientos negativos y restrictivos abandono y olvido las limitaciones de mis padres los amo y voy más allá de ellos yo soy sus opiniones positivas y sus creencias abundantes suelto los temores o prejuicios de la sociedad en la que vivo en mi mente tengo libertad total ahora me muevo en un espacio nuevo de consciencia viéndome de diferente manera creo pensamientos nuevos sobre mí y sobre mi nueva vida mi pensamiento nuevo se convierte en experiencias nuevas ahora sé y afirmo que soy uno con la fuerza próspera del universo como tal ahora prospero en muchas formas la totalidad de las posibilidades y hacia ante mí merezco la vida una buena vida merezco el amor un amor en abundancia merezco la buena salud merezco vivir confortablemente y prosperar merezco la alegría y la felicidad merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser merezco más que eso merezco todo lo bueno y lo repito merezco la vida una buena vida merezco el amor un amor en abundancia merezco la buena salud merezco vivir confortablemente y prosperar merezco la alegría y la felicidad merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser merezco más que eso merezco todo lo bueno el universo está más que deseoso de manifestar mis creencias nuevas acepto esta vida abundante con alegría placer y gratitud soy merecedor lo acepto y sé que esto es verdad soy merecedor soy merecedora lo acepto y sé que esto es verdad bien ahora acostúmbrate a oír cada día esto hasta que hayas integrado en ti como una verdad totalmente verdadera e intrínseca tu merecimiento que realmente lo mereces que eres merecedor o merecedora de todo eso y mucho más tienes que integrarlo tienes que sentirte cómoda cómodo con el recibir y con el ser feliz bueno hasta aquí la meditación de hoy espero que te haya gustado escúchala todas las veces que sea necesario a lo largo del día y cada día como digo hasta que lo hayas integrado y no te vayas todavía sin darle me gusta a este vídeo y sin dejar tu comentario de lo que te ha parecido y desde donde me estás escuchando además como siempre te digo puedes dejarme una donación a través del link de invitarme a un café para que pueda seguir manteniendo el canal y ayudar a las protectoras de animales con las que estoy comprometida así ayudamos juntos sin más me despido ya hasta mañana chao que tengas un maravilloso día chao chao chao